¡Suscríbete al canal! Es una alegría como siempre saludarte y gracias por estar siempre allí interesado y sintonizando el programa y a ti gracias por poder compartir también los contenidos. Si estás viendo esto por una red social, ya sea por Facebook, por YouTube, por Instagram, ya sabes que puedes compartir los contenidos y así podemos llegar a más personas con un mensaje claro y directo de la palabra de Dios. Muy bien, listos entonces para un capítulo más. Vamos a abrir la Biblia, vamos a responder una pregunta más. Y antes, como siempre, quiero ofrecer allí para todos nuestros amigos un curso bíblico a todo color, interesantísimo, donde van a abordar diferentes temas que van a ayudarnos a una mejor comprensión de la palabra de Dios. Puedes solicitarlo a nuestro número de WhatsApp que es el más 55 12 98 100 14 60 o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales. Nuestra gratitud, como siempre haces, por proveernos el pan y el alimento espiritual. Así que Casa Editora Sudamericana, gracias por proveernos las Biblias para nuestros participantes. Puedes buscar en tu ciudad, en tu país, también una Casa Editora donde hay material cristiano y allí tú puedes beneficiarte y alimentarte espiritualmente. Vamos a nuestro estudio de hoy y como siempre antes pedimos la dirección de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, estamos muy agradecidos por permitirnos una vez más estudiar tu palabra. Y para ello pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, quien es aquel que nos guía a toda la verdad. Él es quien nos convence, quien nos conduce, quien nos ilumina. Y una vez más, estamos pidiendo tu presencia para que seas tú quien puedas estar en nuestro medio y junto a las tantas personas que están acompañando este programa. Danos tu luz, danos tu bendición. Aliméntanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy es uno de los temas importantísimos que en esta temporada estamos abordando de manera específica. Para poner un contexto más amplio, estos temas sobre inmortalidad del alma y la recompensa que reciben las personas al momento de morir o van al descanso o tienen recompensa, ya lo abordamos en varios temas anteriores, pero el capítulo, o perdón, la temporada anterior abordamos de manera detallada. ¿Cómo fueron infiltrándose dentro del cristianismo costumbres del paganismo? Dentro de eso está que el ser humano no es un alma, sino tiene un alma y esa alma va y puede disfrutar de la gloria celestial o puede estar en el infierno ya ardiendo hace miles de años. Imaginemos que alguien murió, no sé, en el seis mil años atrás y está seis mil años ardiendo. Entonces, todo eso que no tiene base ni sustento bíblico, sino viene de la cultura egipcia, viene a través de la filosofía griega, se introduce al cristianismo, no tiene un sustento, una base bíblica. Solo que en la Biblia hay algunos términos que suelen confundir a muchos porque obviamente hay una comprensión en nuestra mente de interpretar la Biblia de la manera filosófica, no bíblica. La palabra infierno en nuestra cabeza inmediatamente aparece fuego ardiendo eternamente. La palabra alma, en lugar de pensar en una persona, en un ser vivo, inmediatamente en nuestra mente alma es algo que sale del cuerpo. Cuando la Biblia para alma está hablando de un ser vivo y para infierno está hablando de sepultura y el castigo que recibirán aquellos que no aceptan la gracia de Cristo, no será un lago que arde eternamente, sino será la destrucción completa en un lago de fuego que será al finalizar y la Biblia nos explica de qué manera será. Hoy vamos a abordar específicamente el tema de una de las preguntas que es frecuente. Constantemente llega nuestro programa y qué hay del rico y Lázaro, ¿no? Porque probablemente esta sea la evidencia más clara de que existe una recompensa inmediata. En el capítulo anterior ya está claro para nosotros de que la promesa de Jesús, estarás hoy conmigo en el paraíso, era la promesa presente. Te aseguro, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso hablando de su segunda venida. Si eso está claro, ahora entramos en este otro dilema. ¿Por qué Jesús contó una parábola donde aparentemente una persona cuando muere va a recibir una recompensa inmediata? Uno va para el cielo y el otro va para el infierno o un lago de tormento. Bueno, eso será nuestro estudio de hoy. Este tema he intentado siempre explicarlo, solo que como no lo tocaba específicamente, siempre me faltaba tiempo. Hoy espero brindar otros detalles que nos van a ayudar a una mejor y mayor comprensión. Entonces, sobre el tema de la muerte, del tema del alma y del infierno, ya hemos abordado de manera específica en otras temporadas. Pero hoy específicamente respondiendo la pregunta, ¿por qué Jesús contó una parábola que hoy puede causar tanta confusión dentro del mundo cristiano? Vamos a ver algunos detalles importantes. Primero, el rico y Lázaro, ¿es una parábola donde podemos hacer una doctrina? ¿Sí o no? Y ya en los programas anteriores he hecho énfasis en algo que yo creo que está muy claro. Una doctrina no se arma en un texto, no se arma en una historia, en una parábola. Una doctrina se arma en base a todo lo que la Biblia dice de Génesis Apocalipsis. Por eso es que no se desautoriza a nadie. Cuando Pablo habla una cosa, Santiago habla otra cosa y parece que Juan habla otra cosa, no es que se están contradiciendo. Ellos están ampliando el mismo tema, ampliando el mismo tema y como lectores de la Biblia necesitamos interpretar y ver en su contexto qué es lo que están diciendo. Entonces, cuando hay aparentemente un tema confuso que contradice o que quiebra una doctrina donde en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya se menciona otra cosa, el problema no es la escritura, el problema es el lector, que a veces se aferra solamente a un pedazo, a un texto, para de allí interpretarlo o hacerle coincidir con su propio pensamiento. Hoy vamos a ver de qué se trata esta parábola del rico y Lázaro. Primero, nosotros tenemos que analizar que la Biblia tiene diversos géneros literarios o estilos literarios. En la Biblia hay figuras, hay símbolos, en la Biblia hay proverbios, hay retórica, hay historia. Y si nosotros queremos clasificar a la Biblia por el estilo del lenguaje, el estilo literario que lleva, vamos a encontrar que cada estilo tiene su propia manera de poder leerse, de poder leerse. Cuando yo voy a un libro de poesía, yo no voy a tomar todo literal, porque la poesía lo que hace es colocar imágenes para dar un mensaje. Eso hace la poesía. En la poesía hay mucho hipérbole, mucha exageración, como la música. La música usa exageración sobre ciertos puntos porque quiere dar un mensaje diferente. Entonces, yo no puedo leer un texto de historia así como leo poesía. No puedo. Historia es un hecho que sucedió, es inalterable, aconteció. Alguien narra lo que vio, lo que investigó, lo que sintió, lo que vivió. Pero la poesía no. Yo no puedo leer Salmo 23. Jehová es mi pastor, nadie faltará y tomalo literal. Porque yo no soy oveja y Jehová no es un pastor literal. Pero está la figura del cuidado, de protección, donde la oveja es animal indefenso. Entonces, la figura, ¿qué cosa me trae? Una lección. Entonces, yo no voy a la figura para tomarlo de manera literal, sino es de manera simbólica. En la profecía ocurre lo mismo. Mar no significa agua simplemente, significa muchedumbre de gente. Cuerno no significa un cuerno literal, significa poder. Bestia, cuando habla la Biblia de bestias, no está hablando de manera despectiva a los gobernantes, porque bestia en la Biblia significa un poder, un gobierno. Entonces, ¿y quién da esa explicación? La propia Biblia. No tenemos que crear ni inventar nada. Por eso necesitamos leer más la Biblia para entender cada símbolo. Ahora, las parábolas que Jesús usó, ¿cómo debemos leerlas? ¿De manera literal o extra lecciones? Fíjense una cosa. Las parábolas eran los recursos o el recurso que Jesús usó para traer el reino de los cielos. Por eso, Mateo 3, usted va a encontrar siempre esta expresión. Y el reino de los cielos es semejante a... Y comenzaba a aplicar una parábola. Traer de lo desconocido a lo conocido, lo que ellos vivían, el buen sembrador. Voy a imaginar ahí la figura del buen sembrador. En ese momento alguien estaba sembrando, más Jesús convirtió esa imagen en una parábola. Un buen sembrador salió para sembrar y mientras salió parte de la semilla cayó en camino. Si yo lo tomo la parábola de manera literal, voy a pensar, ¿y cuántas aves comieron? ¿Y cómo era el camino? Bueno, eso no es el mensaje, porque la parábola no quiere decir que eso era un asunto literal. Era una figura que Jesús usaba para dar a entender que su palabra cae en diferentes corazones. Entonces, si yo comienzo a interpretar la parábola de manera literal, voy a caer en problemas tan serios y doctrinales. Tan serios. Ahora yo voy a ubicar el rico y Lázaro para ver si se encuentran en el contexto de parábolas de verdad. ¿Correcto? Entonces, en la Biblia tenemos poesía, profecía, historia, evangelios, epístolas. Las epístolas hay que ver quién lo manda, quién lo manda, cuál era el problema que la iglesia estaba teniendo. Porque eran cartas de amonestación, de advertencia, las que Pablo mandaba. Entonces, la doctrina tiene que estar en armonía con toda la Biblia. Si una doctrina no está en armonía con toda la Biblia, yo tengo que aprender a leer mejor la Biblia. Porque una doctrina no está basada en un texto, está basada en la unidad, en el conjunto. Porque el Dios que inspiró a Moisés es el mismo Dios que inspiró a Pablo. El Dios que inspiró a David es el mismo Dios que inspiró a Juan. Entonces, no puede haber contradicción. ¿Correcto? Ahora, vamos entonces por qué Jesús usó las parábolas. Parábola es un lenguaje figurado que vestía la verdad de tan penetrante carácter que si las mismas fuesen presentadas como acusaciones directas, no darían oídos a sus palabras y habrían dado fin a su ministerio. Jesús mucho hablaba en parábolas y hablaba, inclusive él dijo, porque algunos oyendo no entienden. Y claro, porque detrás de una parábola no es para interpretarlo de manera literal. Una parábola es para interpretar las lecciones que Jesús quiere dar. Y eso es la razón por la cual Jesús usaba parábolas. Salmo 78.2, el texto dice, abriré mi boca en parábolas y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Lo escondido está dentro de la parábola. Entonces, el asunto es, ¿qué está escondido detrás de una parábola? Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué se esconde detrás de una parábola? Mateo 13.13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Claro, incluso las parábolas para entenderla necesitamos la dirección del Espíritu Santo, porque una persona que no va con esa disposición puede ver, leer, repetir y nunca va a comprender. ¿Qué cosa es una parábola? Apenas como breve definición, es una narración alegórica, llena de imágenes. Es una exposición de un pensamiento figurado, a veces ficción que representa un objeto para dar idea de otro. Miren, Jesús contó varias ficciones. ¿Recuerdan ustedes la historia de aquel rey que convidó a todos para la fiesta de boda de su hijo? Rey. Y ninguno se presentó a la boda. ¿Eso era verdad o ficción? ¿Qué rey en el mundo permite que todos sus súbditos no le desobedezcan, mucho menos para una invitación como una fiesta? Pero Jesús está dando otro mensaje. Si a un rey de este mundo todo lo obedecen, yo siendo el rey del universo, cuando yo invito, no vienen. Entonces, ahí, ¿el mensaje cuál es? Si ustedes son capaces de obedecer a un rey terrenal, ¿por qué no son capaces de aceptar la invitación de un rey celestial? Entonces, Jesús está tomando un tema de ficción que no existe para poder hacernos entender una lección más grande. Por eso es que las parábolas tienen un pensamiento figurado, incluso ficción que representa un objeto para dar idea de otro. Esa es continuación de metáforas que significan una cosa en las palabras y otras con significado. Igual que la poesía. La poesía dice una cosa de manera literal, pero el significado es diferente. Ahí están las parábolas. Entonces, ¿de qué manera podemos interpretar las parábolas? Y aquí estamos entrando ya al tema de hoy. Primero, ¿de manera literal o de manera simbólica? De manera literal, escuchen aquí, una parábola tiene que entenderse cada parte del significado como se lee. O sea, aquí dice fuego es fuego, aquí dice alma es alma, aquí dice tal cosa es tal cosa. Entonces, de manera literal es entender que cada palabra es un hecho real. Y de manera simbólica, ¿cómo sería? Toda la historia tiene una lección moral en su conjunto. Y Jesús habla de cosas conocidas, obviamente, para llevarnos a cosas desconocidas. Entonces, si yo comienzo a interpretar una parábola de manera literal, voy a entrar en serios problemas. Porque una parábola, ¿qué cosa tiene? Tiene un pensamiento figurado. Tiene una narración alegórica. Ahora entonces vamos a la parábola de hoy. Lucas 16, 19 al 31. Vamos a ver la Biblia. Vamos a leer el texto. Y ahí vamos a ver de qué manera vamos a interpretar esta parábola. Lucas, vamos al capítulo 16. Antes de que ustedes puedan entrar al capítulo 16, yo quiero que ustedes puedan ver un poquito el contexto. ¿Está bien? Vamos a partir del capítulo 14. Miren, ustedes van a ver Lucas. Lucas está lleno de parábolas. Lleno de parábolas. Ustedes van a ver. Vamos desde el capítulo 13, incluso más atrás. Ahí está, versículo 6, la parábola de la higuer estéril. Versículo 18, la parábola de la semilla de mostaza. Versículo 20, la parábola de la levadura. Versículo 22, la parábola de la puerta estrecha. Vamos al capítulo 14. Versículo 7, la parábola de los convidados a las bodas. Versículo 15, la parábola de la gran cena. Versículo o capítulo 15. Hay un capítulo muy conocido. Los primeros versículos, la parábola de la moneda perdida o de la oveja perdida. A partir del versículo 8, la parábola de la moneda perdida. Para el versículo 11, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué cosas son? Parábolas. ¿Correcto? Parábolas. Continuamos. Capítulo 16. Parábola del mayordomo infiel. Parábolas. ¿En qué contexto está ubicado el rico y lazo? En un contexto de parábolas. Incluso los evangelistas, para poder escribir sus libros, ellos lo hacían de manera intencional. Juan, por ejemplo, no narra ninguna parábola de Jesús. Juan va solo con milagros de Jesús. Porque cada evangelista tenía el propósito de llegar a un público con un mensaje específico sobre el ministerio de Cristo. Entonces, para Lucas es importante la enseñanza de Jesús. Para Juan lo importante es mostrar la divinidad de Jesús, el poder de Jesús. Para Marcos es importante mostrar el servicio de Jesús. Mateo siempre va a presentar a Jesús como el rey, el reino, el reino, el reino. Entonces, cada evangelio tiene un propósito. Y Lucas, obviamente, aquí vamos a encontrar la mayor cantidad de parábolas. Jesús mencionó 44 parábolas, de las cuales casi todas están en Lucas. Parábolas de Jesús. Ahí viene el capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había un mendigo llamado Lázaro. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y fue sepultado. En el Hades, en otras versiones dicen el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y las aromales. Pero ahora él es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego, padre, que envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés ya los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de ellos se levantara de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de los muertos. Y ahí finaliza la parábola. Muy bien, vamos a hacer dos cosas en nuestro estudio. Primero, vamos a interpretarlo de manera literal, ¿está bien? Para ver si es que tiene armonía con la Biblia. Y después, lo que realmente, cómo se interpreta una parábola de manera simbólica. Vamos entonces a interpretarlo de manera literal, porque la mayoría mira esta parábola y dice, ahí está, la evidencia. Uno muere, va el tormento, otro muere, va la gloria. Ahí está, listo. ¿Qué importa lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Qué importa lo que dice Jesús? ¿Qué importa lo que dice Pablo? Aquí está. Bueno, si es que esto fuese así, vamos a ver los problemas que tiene esta parábola, si la interpretamos de la manera literal. Primer asunto, el rico no era malo, era apenas rico. Y ahí viene el primer problema. O sea, los que se salvan tienen que ser pobres y los ricos están condenados a sufrir. Porque si yo lo tomo literal, el rico no se fue al infierno por ser malo. Incluso él dejaba que un leproso o alguien que tiene llagas esté en su puerta. Ustedes saben que eso estaba condenado en la cultura judía. Ellos no podían tolerar eso. Tolerar que alguien pueda recoger migajas, esté en su puerta todos los días, era sinónimo de extrema bondad. Porque nadie podía contaminarse con alguien en llagas. Para comenzar, desde ahí, ya me demuestra que es una parábola, porque eso no sucedía en la vida real. Número dos, aquí la Biblia no dice que el pobre se fue al seno de Abraham porque tenía fe en Jesús. Simplemente porque era pobre. ¿Es así como funciona la salvación? Aquí no hay, cree en Jesús, acepta a Jesús. Aquí no. Te va bien aquí, te va a ir mal allá. Te va mal aquí, te va bien allá. Mira, ¿es así como presenta la Biblia el plan de salvación? Entonces, si es así, basta ser pobre. ¿Por qué creer en Jesús? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué hacer? Basta es vivir una vida de miseria y ya está, ya estoy salvo. ¿Por qué es lo que presenta la parábola? La parábola no dice que el rico rechazó a Dios, no dice que el pobre, no, simplemente era rico y era pobre. Y al final uno se va al cielo y el otro se va al infierno. Primer problema de interpretación. Si es que el rico no era malo, era apenas rico y por eso se va al tormento, entonces hay que mandarlo al fuego a Abraham porque Abraham era rico. A Job porque Job era rico. José de Arimatea porque era rico. ¿A quién más? A Nicodemo, a Salomón porque era rico. Entonces, todos los ricos están condenados. ¿Se dan cuenta del peligro de poder interpretarlo de manera literal esta parábola? Aquí no está hablando de aceptación de Cristo, de fe de gracia. No, no, no. Rico, condenado. Pobre, ahora disfrutar. Porque incluso, eso es la respuesta de Abraham, ¿recuerdan? Cuando le dice, que venga, ¿qué cosa le dice Abraham? No, le dice, tú en la tierra, tú te deleitabas, por eso sufres. Este en la tierra era miserable, ahora está en la gloria. Eso no es el mensaje de la Biblia. En la Biblia no dice que si tú aquí sufres miseria, estás seguro de que vas a la gloria. Porque la salvación no es por pobreza o riqueza. La salvación es por creer en Jesús y por aceptar la gracia. Entonces, primer problema para poder interpretar de manera literal. Porque serías salvo por obra, si no por gracia. Número dos. El mendigo fue salvo solo por ser pobre. Este es otro problema. Solo por ser pobre ya fue al cielo. ¿Cuál es el problema aquí? La pobreza no garantiza la salvación, no es garantía de salvación. E incluso, mírenme, ¿en qué conflicto entraría? Para el concepto judío, la pobreza inclusive era resultado de falta de comunión con Dios. Nosotros entendemos que no es así, porque la pobreza obviamente en su contexto general vemos que puede incluso tornarse en bendición para algunos depender más de Dios. Otros incluso son pobres por falta de administración, de dinero. Cada uno vive su propia realidad. Pero eso no significa que tienes la maldición de Dios o si eres rico tienes la bendición de Dios. Hay tanta gente incrédula que es rica. Entonces, eso no significa que Dios solamente les favorece, porque la salvación no tiene que ver con lo que tienes. La salvación tiene que ver con una decisión, con aceptación. Ahora, si el mendigo fue salvo solo por ser pobre, entramos en un conflicto bíblico entonces. Porque, ¿qué cosa dice Salmos 37, 25? Otro problema teológico encontramos aquí, porque si este era mendigo o no confiaba en la provisión de Dios o, ¿cómo hacemos, cómo conciliamos con Salmos 37, 25? No hay manera de poder conciliar. Tercer problema. ¿Cuál es el seno de Abraham? Es el único texto en la Biblia donde se habla del seno de Abraham. Pero la pregunta es, los que murieron antes de Abraham, ¿a qué seno fueron? Por ejemplo, cuando murió Abel, ¿a qué seno fue? Si es que al seno de Abraham van todos los muertos. Segunda pregunta. ¿Abrán cuando murió fue a su propio seno? Tercera pregunta. ¿Todos los pobres van al seno de Abraham? Y si el castigo tiene recompensa inmediata, ¿para qué vendría Jesús? Como dice Apocalipsis 22, o sea, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Si cuando uno muere ya va a disfrutar o ya va a sufrir, ¿para qué vendría Jesús? Entonces, creer en la parábola de manera literal será eliminar todo el Antiguo Testamento. Y también parte del Nuevo Testamento. Eliminar completamente. Completamente. Cuarto asunto. ¿Cuál la distancia entre el cielo y el infierno? Bueno, porque allí dice que están frente a frente. Primera pregunta. ¿Existe un diálogo entre salvos y perdidos? O sea, el que está salvo, mira que está perdido. Hola, ¿qué tal vecino? Hola mamá, mira, yo estoy en la gloria. Tú estás sufriendo. ¿Existe ese diálogo? Porque si yo lo tomo como literal, tengo que tomar como literal todo. Otra cosa. Hay un abismo grande que no se puede cruzar, dice. Hay una cima. Si hay una cima tan grande, ¿cómo pueden hablar? ¿Y cómo se escuchan? ¿Ustedes se dan cuenta los detalles de la parábola que no hay manera de tomarlo literal? ¿Cómo toda parábola es un conjunto de imágenes para enseñarnos lecciones? Pero todavía no ha terminado. Hay otros detalles que quiero que tú puedas anotar y analizar. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Otra cosa llamativa del texto es que pide una comunicación de la persona ya muerta con los vivos. Eso es lo que me gustaría que nos expliques. Empezando Lucas capítulo 16, lo que Jesús contó acerca de Rico y Lázaro. Ya descubrimos aquí varias cosas que si lo tomamos de manera literal, tenemos que eliminar todo el Antiguo Testamento, parte del Nuevo Testamento. Literalmente. Ahora, todavía no se ha terminado. Yo ya les dije cuatro cosas que tenemos, que tiene total incoherencia con todos los escritos o toda la Biblia. Pero hay una incoherencia más. Fíjense aquí. La número cinco. Ustedes ven que hay un diálogo entre el rico y Lázaro. Entonces, a ver, presten atención aquí. ¿Cuál es la creencia popular? Que tenemos una idea de que el alma es como una luz o lo que sea. Para mí el alma era como yo mismo y el cuerpo era como el vehículo, digamos. Básicamente siempre hemos tenido en la mente el cuerpo es terrenal y el alma se va al cielo. La creencia popular es que cuando uno muere, esta no es bíblica, sale el alma. Y si tú le preguntas a alguien qué es el alma, cuál es la respuesta que se tiene. Alma es algo que no tiene cuerpo. ¿Es así o no? Claro, sí. Obviamente que sí, porque así nos las han enseñado, ¿no? Esa es la concepción que tenemos de manera general. Claro, mi creencia siempre, desde chico inclusive, fue como un fantasma, una tela cubierta. Lo que da la imaginación, ¿verdad? Y no lo que realmente es. Entonces, si es que es algo que no tiene cuerpo, no tiene lengua, no tiene dedos, no tiene boca, porque eso tiene, ¿qué cosa? El cuerpo. Y nadie puede negar, pues, que el cuerpo está en la sepultura. Tú vas, abres un cajón de 10, 15, 20 años, está ahí en descomposición, el escleto está. Entonces, si una persona no va al cielo cuando, para que reciba su recompensa, con cuerpo y solamente ve el alma, aquí tiene un serio problema. ¿Por qué razón? Porque estos que están conversando, uno en el paraíso y el otro en el tormento, ¿qué cosa le dice? Manda que moje su dedo. ¿Qué alma tiene dedo? Y que lo coloque en mi lengua. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Se dan cuenta que hay una tremenda contradicción? Si es que realmente hay un alma que sale del cuerpo, y ese es el diálogo entre el rey que Lázaro, o sea, son almas encarnadas. Y si es alma encarnada, estamos hablando de un ser vivo. Esta es una parábola. No puede leerse de manera literal, y de paso, porque la isla habla que alma no es algo que sale. El ser humano no tiene un alma, el ser humano es un alma. Y cuando Cristo va a llevar a sus hijos al cielo, no va a llevar por partes, nos va a llevar completos. A Enoch se los llevó completo, a Elías se los llevó completo, a Moisés se los llevó completo. Jesús nos lleva por pedazos, por partes, va a él ser completo. Entonces, si esta parábola es, o vamos a imaginar que esto es literal, quiere decir que si lo que subieron fueron sus almas, y en la creencia popular dice que almas es algo desencarnado, ¿por qué aquí tiene ojos, tienen voz, tienen boca, tienen nariz, tienen dedos? ¿Por qué? Porque no es literal, es una parábola. Y las parábolas tienen que leerse como tal. ¿Cuáles son las lecciones que Jesús quiso enseñar? No es que fue un choque, pero sí un entendimiento. O sea, es como que se unieron los caos y me generó un conocimiento y bien, un entendimiento sobre la situación, ¿verdad? Y cómo es realmente. Entonces, vamos a ver, ¿por qué Jesús contó eso? ¿Por qué? Interpretaciones. Ustedes saben, todas las parábolas tenían un foco. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, ¿quién representaba? Pecador. La parábola del hijo pródigo, el amor del padre que es capaz de recibir a no importa quién, lo recibe. Ahí está la lección. La parábola del sembrador, ¿cuál es la lección? El evangelio que cae sobre todo corazón. La parábola del trigo y cizaña, el juicio, que sólo Dios puede decir quién es trigo y quién es cizaña. No yo, yo no puedo determinar quién es bueno o quién es malo, porque yo veo acciones, más Dios ve motivaciones. Entonces, cada parábola lo que tiene es una lección. Diego. Sí, otra cosa llamativa del texto es que pide una comunicación de la persona ya muerta con los vivos. Entonces, eso es lo que me gustaría que nos expliques y traerlo a la actualidad, siendo que hay personas que dicen que se pueden comunicar con los muertos. Me quedaba como una incertidumbre el tema de que le pidió que se comunique con los vivos. Entonces, ese era el cuestionamiento que tenía, si realmente puede haber una comunicación entre los que ya murieron con los vivos, más aún tratándose de la vida actual, que muchas personas, o médium, o como quieran llamarlo, dicen que se pueden comunicar con los muertos. Entonces, por ahí venía mi consulta. El mayor peligro que hoy la gente lo ve con tanta bondad se llama espiritismo. La comunicación con los muertos. Yo vi, yo sentí, yo lo escuché, yo lo viví. Y es verdad. Inclusive en la Biblia nosotros ya tenemos una noción, cuando Samuel murió, Saúl quiso hablar con Samuel, pero no fue a Dios, fue a una pitoniza, a una bruja. Y sabemos que ninguno de ellos tiene comunicación con Dios. Entonces, si no viene de Dios, ya sabemos de qué poder viene. Dice que él habló. ¿Con qué habló? ¿Con quién habló? No fue con Samuel. Con quien habló, fue con un demonio. Demonios se disfrazan para poder hablar. Pero ahí está la curiosidad incluso en la parábola. Manda que alguien se levante de los muertos para que pueda hablar a mi familia. Presta atención. Y ahí está incluso el foco principal de la parábola. ¿Qué cosa le dice Abraham? No. ¿Por qué va a levantar a alguien de los muertos? Quien no quiere creer, no cree aunque vea. Quiere es una evidencia. Cuando Jesús hizo el milagro de la resurrección de Lázaro, muchos viendo el milagro no creyeron. Y si alguien se levante de los muertos, quien tiene su corazón cerrado, no cree aunque vea cosas extraordinarias. Pero aquel que quiere creer, tienen a los profetas, tienen la palabra, tienen la Biblia. Es lo que Jesús está mostrando. Tú no necesitas una cosa extraordinaria para que puedas creer. Tú necesitas ir a las escrituras para creer. Entonces, eso de que se levante y se comunique con mi familia, es justamente el lado que Satanás hoy ha ganado tanto espacio, lo cual se llamaba espiritismo. Y hoy está tan de moda y cada vez viéndose con más bondad a eso. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros entendemos por la parábola que Jesús contó? Aquí vamos a las lecciones. Y aquí sí vamos a ver los detalles. Qué interesante cómo Jesús toma una parábola. Después le voy a contar que era una historia conocida por ellos. Más, aquí estaba narrando unas lecciones importantísimas. Primero, el rico, bien vestido y alimentado representaba a los judíos. Claro, ¿por qué? Ellos eran la nación privilegiada. Isaías capítulo 60, versículo 3, dice que Dios los protegió, Dios los levantó, Dios los bendijo. Y Dios tenía el propósito de levantarlos, bendecirlos, para que todos queden admirados con la bendición de Dios. Para que ellos puedan ser luz y digan, adoren a ese Dios que también quiere bendecirlos. Les dio su ley, no para ellos, sino para que compartan con todos. Les dio privilegio, no para que ellos se enorgullezcan. Les dio el privilegio para que ellos sean luz, pero ellos perderon el foco. Tanto así, que a los gentiles, ¿cómo los trataban? De perros. Tanto así, que los judíos se sentían tan dueños y tan privilegiados, que ellos despreciaban a todo el mundo. Despreciaban a todo el mundo. Entonces, la nación, o el rico, bien vestido y alimentado, representa a los judíos. Pueblo escogido, tenía la riqueza de Dios. Y el mendigo con llagas, hambre, representa a los gentiles. Perros que comen las migajas. ¿Ustedes recuerdan la historia donde una mujer sirofenicia se acercó a Jesús? Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le dice así, yo soy enviado solo para la casa de Israel. Señor, pero aún así ten misericordia de mí. Y Jesús le da otra respuesta, que es chocante. Le dice así, no es bueno tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos. Y uno puede tomarlo tan chocante eso, porque a mí me dolió la primera vez que yo leí. Pero Jesús está hablando de un contexto donde para ellos era natural. Los gentiles eran tratados como perros. Y Jesús no es que la está tratando a esta mujer así. Ella estaba acostumbrada a recibir ese tipo de insultos. Pero la fe de esta mujer es así. Vamos a abrir la Biblia para que podamos ver. Miren la fe de esta mujer. Mateo capítulo 15. Versículo 21 al 28. 15, 21. Una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Acercándose a sus discípulos, rogaron diciendo, despídela. Mira, los discípulos de Jesús. Los discípulos, ¿eh? ¿Qué le dicen? Despídela. ¿Por qué? Ella no era judía. ¿Cómo eran tratados los que no eran judíos? Miserables. Versículo 24. Entonces, él respondiendo, Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella entonces vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo, ¿a qué dice? A los perrillos. Pero mira la respuesta de esa mujer, sí, Señor, porque ella sabía que así era tratada. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, Jesús respondió, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieras. ¿Cómo eran tratados ellos? Como perrillos, mendigos, que comen de las migajas. Entonces, ¿a quién representaba el mendigo con llagas, con hambre y era tratado como perro? Gentiles, aquellos que no formaban parte. Esta parábola, Jesús, lo está hablando para los líderes, para los judíos. Ustedes son aquel rico. Yo les voy a decir que esos mendigos que ustedes desprecian, un día van a entrar en el cielo porque ellos aceptan a Jesús y ustedes, teniendo las escrituras, rechazan al Mesías. Las cosas se van a invertir. Eso era la lección detrás de eso. No es que existe recompensa inmediata cuando uno muere. Los judíos estaban sentados en la mesa como ricos hijos de Dios. Los gentiles eran considerados mendigos y perros. Apenas querían las migajas porque ellos se sentían como indignos. Y Jesús anuncia en la parábola que las cosas serían invertidas. ¿Por qué? Porque el pueblo que tuvo tanta luz y tanto privilegio, rechazó al Mesías. Vamos al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Es impresionante lo que Jesús dice ahora. Lucas, capítulo 13, versículo 22. Versículo 29, para poder leer solamente esa parte por falta de tiempo. Vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Porque aquí los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. ¿De qué cosa está hablando Jesús? ¿Quiénes fueron los primeros en ser llamados para el reino o para cumplir una misión? Los judíos. Pero ellos rechazaron. Y aquí dice Jesús que al final del tiempo, esto incluso se invertirá. Porque ellos rechazaron la oportunidad, el privilegio que Dios les dio. Ahora fíjense, interesante, las cosas serían invertidas. Ahora, ¿qué significa la muerte y el tormento del rico? Los judíos, como no aceptaron al Mesías, terminaron apedreando a Esteban, que es el primer mártir cristiano. Perdieron los privilegios del pueblo escogido. Eso significa muerte. Porque ellos no más tuvieron el privilegio exclusivo. Un judío hoy puede salvarse, pero ya no por ser la nación elegida, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué cosa dice Juan capítulo 1, versículo 11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos tenían el privilegio enorme, no lo supieron aprovechar. ¿Qué significa el mendigo en el seno de Abrán? Los gentiles aceptan el evangelio y son aceptados en el seno de la comunidad de fe cristiana. Estar en el seno de Abrán significa estar aceptado bajo las promesas que Dios dio a Abrán. De que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa bendición vino a través de Jesucristo. Y ahora no sería más solamente para el pueblo judío, sino sería para quienes. Para todos aquellos que lo aceptan por fe a Cristo. Porque él se convierte en el padre de la fe. No solo para judíos, sino para judíos y gentiles. Por eso es que todos los que tienen fe están bajo el seno de Abrán. ¿Por qué? No es que es de manera literal, de manera simbólica. Porque por fe ellos también participan de las promesas que Dios dio a Abrán. Eso significa que están en el seno de Abrán, representando a los gentiles. Romanos 11, 17, el 21, Pablo explica que los ramos originales del hábito, o sea, los judíos, los ricos, fueron quebrados y en su lugar fueron injertados otros ramos. O sea, los gentiles, a quienes llamaban méndigos. La comunidad de hijos de fe que aceptaron el Evangelio son declarados hijos de Abrán. Ya no solamente por ser judío pueden decir, mi padre es Abrán. Porque la mayor garantía que ellos tenían, incluso a Jesús le dijeron, nuestro padre es Abrán. Somos hijos de Abrán. Gálatas ahora viene y dice, no, todos los que aceptan por fe el Evangelio son hijos. ¿Por qué hijos de Abrán? De la promesa que Dios dio a Abrán, abarca ahora para toda la humanidad. No fueron aceptados por ser pobres, sino por creer en Jesús. Es por la fe. La lección final. Si no escuchan a los profetas, aunque se levante alguien de los muertos, no les van a escuchar. Entonces, una parábola no se puede leer ni interpretar de manera literal. La parábola trae lecciones. Y qué dolor para aquellos que entendieron esta parábola. Porque lo que estaba hablando es que aquellos a quienes ellos llamaban de leprosos, de mendigos, de perros, aquellos que despreciaban, un día ellos estarían por la fe, ¿dónde? Disfrutando de las promesas de Dios. Y ellos que son ricos, recibieron todo de Dios, todas las bendiciones, la palabra, la ley, todo de primera mano. Un día se perderán por haber rechazado aquí al vecías. Ahora fíjense. Si el infierno fuese un lugar donde los malos permanecen quemándose y eternamente son atormentados, entonces voy a tener que responder tres preguntas. Y el tema del infierno vamos a hablar en el próximo capítulo. ¿Es justo que uno que peca 70 años pase trillones de años pagando sus pecados? ¿Ese es el Dios que la Biblia presenta? Ni la justicia humana en su crueldad e injusticia hace eso. Entonces, cuando uno dice ya fue malo, ya iba a perder miles de años. O sea, uno que vive 70 años pecando, trillones y trillones de años va a ir pagando. Y lógico. Número dos. ¿Cómo pasaría la eternidad pensando que un familiar sigue ardiendo? Y tú lo ves incluso. Ay, yo estoy disfrutando de la gloria, pero allá está mi padre, allá está mi madre, allá está mis hermanos. Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí feliz. Es posible. Número tres. Para arder eternamente hay que vivir eternamente. ¿Coinciden con eso o no? Para arder eternamente hay que vivir eternamente. Porque si no, no hay lógica que arde eternamente sin vida. Y ahí hay un problema. Porque la vida eterna no es dado para los impíos. La vida eterna solamente es dado para los que creen en Jesús. Entonces, si es que en el infierno los pecadores estuvieran constantemente quemándose, el mal jamás sería destruido. ¿Por qué? Porque todavía hay pecadores ardiendo. Y la Biblia dice que el pecado será eliminado. Entonces, ¿de qué habla el infierno cuando la Biblia habla del infierno? Eso veremos en el próximo capítulo. Sí, Fernando. ¿Por qué usted cree que es tan ampliamente aceptada esa doctrina que estábamos diciendo que no tiene sentido, que de hecho no lo tiene? Es muy aceptada. ¿Pero por qué tanto más que la verdad? Yo no sé qué responderte, Fernando. Pero hay gente que ve, entiende y tiene más compromiso con su iglesia que con la palabra. Tiene más compromiso con un pastor que con la Biblia. Y lamentablemente las creencias infiltradas dentro del cristianismo, cristianismo, aun cuando uno entiende históricamente, bíblicamente, lo ve, lo lee, no lo quiere aceptar. Porque una cosa es el conocimiento que uno tiene y otra cosa es la aceptación a esa verdad que uno entiende. Es totalmente diferente. Ahora, ustedes saben que esta era una historia popular que reflejaba ya las creencias judaicas influenciadas por la mitología griega y Jesús lo usó como la instruación para traer una verdad espiritual. Porque Jesús alcanzaba a las personas donde ellas se encontraban, aprovechaba lo que les era familiar para enseñar verdades vitales. Por eso es que ellos escuchan la historia, bueno, eso lo sabemos. Pero Jesús de esa historia sacó lecciones para todos ellos. Ustedes saben que este libro es importante. John Copper es uno de los mayores defensores de la concepción dualista, o sea, aquel que piensa que hay un cuerpo y hay un alma, y él reconoce que en la parábola del rico y Lázaro, él dice así en su libro, ¿no? No nos revela necesariamente lo que Jesús creía sobre la vida y después de la muerte. Pues es posible que Jesús estuviese simplemente usando la imaginación popular para presentar un concepto ético. Está hablando alguien que cree, ¿no? En que hay un alma que sale. Después hace la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre el estado intermediario? Él responde de manera categórica. Nada. El argumento dualista no puede depender de este texto como apoyo principal y termina preguntando, ¿seremos corporales en el estado intermediario? ¿Podrán los impíos y los salvos vérselos unos a los otros? Ni siquiera aquellos que defienden la inmortalidad del alma encuentran apoyo en esa parábola para decir de que debe leerse de manera literal. Pero hay tanta gente que insiste que ahí está la respuesta para la recompensa inmediatamente después de la muerte. Hay parábolas semejantes. Los dos hijos, los labradores malos, las bodas, la gran cena, que indican de que el pueblo judío tuvo tantos privilegios y tantas oportunidades que un día lo desperdició. Y es por eso que perdió tantas oportunidades. Entonces, hoy entendiste esta parábola. ¿Te pareció simple? Y el tema de Rico y Lázaro, para mí ya tenía esa intuición de que claramente era una... era como metafórico, vamos a decir, no era real. Y así que no me costó mucho entenderlo, en mi caso personal. Es sencilla. Por eso necesitamos cada vez que vamos a la Biblia pedir la dirección de Dios. Y yo quiero en el nombre de Dios una vez más decirte, confía en un Dios. Y yo quiero que entregues a ese Dios tu vida ahora que estás vivo. De muerto no hay salvación. De muerto no hay elección. Es en vida. Nadie se sala por sus obras. Nadie se sala por ser buenito, por hacer limones, hacer cosas buenas. No. Nos salvamos por creer en Jesús. Si Jesús no es el centro de tu vida, no importa las mejores obras que hagas, estás perdido. No importa los privilegios que tengas, estás perdido. Pero si Jesús no es el centro de la vida, nada de lo que hagas tendrá sentido para tu salvación. Yo quiero que ahí donde estás digas, Señor, entendí perfectamente lo que quiere decir esta palabra. Más ahora yo quiero hacer mi entrega a ti. Yo no quiero caer en la misma situación del pueblo judío que, teniendo tantos privilegios o tantas oportunidades, lo desperdició. Yo quiero aceptarte como mi Salvador. Cuántos privilegios y cuántas oportunidades tenemos en la vida donde Jesús siempre nos llama, mas siempre desperdiciamos. Tu vida está llena de excusas hasta hoy. Cuántas veces el Señor abrió sus brazos para recibirte y tú siempre tuviste el corazón cerrado. Un día las oportunidades se acaban. Un día la puerta de gracia se cierra. Un día nuestra corta vida tiene su final. La pregunta es cuando llegue ese día, ¿dónde estará mi vida? ¿En las manos de Dios? ¿Tendré la certeza y la seguridad de que resucitaré cuando Él regrese? ¿Qué estás esperando en la vida para entregar tu corazón a Jesús? ¿Qué estás esperando? Mientras estamos vivos, tenemos oportunidades de poder entregarnos completamente. Y hoy es el día para tomar esa decisión. No te quedes en indiferencia. Estoy hablando para alguien que perdió un ser querido. Perdiste a tu hijo un accidente, a tu madre por el cáncer o a alguien. El dolor es insoportable. Aférrate a la esperanza que Cristo viene para acabar con el dolor. Mientras tanto, prepárate para ese encuentro, entregándote a Jesús, porque un día las tumbas se abrirán. Y Cristo resucitará a todos aquellos que murieron en guerra. Tome esa decisión. Vamos a orar. Querido Dios, nuestro corazón colocamos en tus manos. Y te rogamos que tú nos continúes guiando, enseñando y preparando por una eternidad contigo. Te aceptamos como salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día, para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bueno, es una parábola bien contradictoria, ¿no? Con todo lo que explicó el pastor en el programa, perfecto. Realmente me salieron todas las dudas. Estoy completamente seguro de lo que el texto trata de explicar. Y que entendí lo de la parábola y, bueno, ahora me queda clarísimo cómo es todo el proceso de cuando uno muere y dónde queda. Hay que tomar esto como algo, no como una creencia, no algo que es real, sino es simplemente una parábola, ¿no? Que no es algo que existe, sino que es una parábola y que tenemos que entenderla como tal. Ahora es diferente. Tenemos una idea de que el alma es como una luz o lo que sea. Y, bueno, él explicó y lo que dice en la Biblia es que, bueno, somos exactamente iguales. Con manos, con pies, con dedos, con nariz. Debemos aceptar a Dios para tener una salvación. Es algo que me ha gustado mucho, lo ha repetido mucho, además, a lo largo de todo el programa. Con este entendimiento creo que puedo llegar a hacer que otra persona también se dé cuenta, sí. Gracias a la fe que nosotros vayamos a tener, el reino de Abraham va a estar en nosotros, ¿no? No, realmente me quiero ir rápido a mi país nuevamente para contarle a todos cómo es la realidad. Gracias. 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 Gracias.